buenas locos cómo andas bienvenido a mi guía de ítems para gays te preguntarás por qué el armé porque puse todo lo que necesitaba lo puse acá te voy a explicar paso a paso cuándo es que piqueo que piqueo que siempre piqueo que piqueo cuando necesito algo en particular te voy a decir cosas que probé que no me gustaron tanto y cosas que probé que me gustaron más que otras vamos a arrancar empezar la fase de línea el pj no es muy fuerte en fase de línea entonces qué hacemos sacamos por ejemplo regeneración adicional te da 2,8 más de regeneración de vida y te da vida adicional este ítem está muy pero muy bueno e incluso es uno de los primeros ítems que saco en línea a menos que la línea sea extremadamente fácil esté yendo muy bien puede ser que no lo compres esto y capaz que puedes sacar vida adicional para que no te bursten de un combo más adelante si querés pero ya si empiezas a tradear generalmente en la línea de bastante tradeo de generar regeneración adicional es uno de mis primeros ítems segundo ítem puedo decir también todo esto depende de cómo se va dando la línea pero estos ítems son ítems que vas a querer comprar cargador básico te da más munición más daño de arma muy buen ítem ráfagas rápidas hace que disparen más rápido el arma con lo cual te ayuda a matar niños más rápido aguante adicional para tener un poco más de movilidad para escapar para ir hacia otras líneas para para moverte y las botas de esprintear muchas veces es también el segundo ítem porque porque da regeneración de vida no tanto por la velocidad de movimiento sino por la regeneración entonces primero generalmente saco esto porque te van a desgastar mucho los primeros niveles con haze segundo puede ser que saque esto o vaya algún ítem de arma con esto también rito curativo por ejemplo si te comiste un un gank o sea un mal tradeo muy rápido capaz que en vez de regeneración que te da más sustain con el tiempo te compras un rito curativo y te puedes quedar en línea farmeando bien después ya vamos a los ítems de 1250 recarga activa este ítem está buenísimo que te da sustain te da recarga mucho más rápido en los cargadores tenés que agitear un skill check que ya lo irás aprendiendo después otro ítem muy bueno es este ataque de los también te da más cadencia de tiro más munición y obviamente daño de arma muy bueno ya acá empieza un poco a qué es lo que empezás a comprar depende de cómo va en la partida así que a medida que vayas jugando más partidas te vas a ir dando cuenta de qué es lo que te funciona qué es lo que necesitas qué es lo que no pero todos estos ítems son digamos ítem core ítem que te gustaría tener sí o sí robo de vida balístico esto te da vida adicional para tener más supervivencia así que no te hagan que no te hagan mierda de un solo combo robo de vida balístico después velocidad persistente también te da regeneración de vida te da velocidad de movimiento muy pero muy buen ítem es la mejora de la bota no te sale tan tan caro ir armándola porque son ítems bastante baratos muy muy bueno impulso cinético yo todavía no tengo muy masteriada la mecánica de impulso cinético que es saltar es apretar el dash y saltar cuando el cuando la barrita de dash está en azul puedes hacer esto y este impulso cinético te ahorra el salto que te gastaría dos dash que te gasta uno solo está bueno pero no es algo que sea 100 por ciento necesario sacarlo podés comprar esto que también te da más daño y y va por ese lado bueno después empezamos ya a decir qué es lo que compramos no qué ítem en dónde es que invertís la guita acá tenés un montón de cosas por ejemplo maleficio ante curación cuando tenés un abrams tenés personajes que se curan mucho como la vieja vampiro bueno hay varios personajes que tienen mucha curación que no los podés no los puedes tradear tu equipo no lo puede tradear y no hay nadie de tu equipo que pueda comprar un ítem muy efectivo te puedes comprar esto maleficio ante curación cada vez que le haces daño daño de espiritual que lo haces con tu pasiva con el 3 o lo haces con la daga le aplicas 6 segundos de 40 por ciento menos de curación entonces estos son ítem que son como te digo situacionales no los vas a comprar siempre barrera reactiva cuando lo pique hace esto por ejemplo hay una wright del otro lado que te tira la ulti que te mete en la prisión y te urstea te compras este ítem si es que siempre te estás peleando con ella en la side lane o donde sea que te está gankeando te está encontrando que hace este compras esto cuando te mete la ulti no te hace tanto daño y aguantas mucho más el bursteo si buen ítem pero situacional es contra ciertas cosas o te puede servir por ejemplo contra el gordo cuando te tira la ulti el gordo muy grill que te dejan bueno esto te da un escudo que te puede llegar a hacer zafar a menos que si te viene todo el equipo te moriste eso quiere decir que estás mal posicionado pero si te agarran muy trade hardeado con warp stone te vienen te tiran todos los dash y te caen dos tipos capaz que con este ítem podés zafar si después ya empezamos a ir otros ítem core lo otro no es necesario que siempre reductor de ventaja esto ya lo irás viendo en alguna partida decís me están aplicando todos el día slow que esto que el kelvin bueno ya lo irás viendo depende la partida armadura antibalas capaz son todos chabones que disparan piu 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 con las armitas puede ser que te compres algo esto para tanquear más también te da daño te da vida adicional bien vamos a los ítems de 3000 y te voy a explicar cosas que yo hacía que que ya vi que no están tan buenas hacerla yo antes le hacía siempre balas tesla no me parece muy buen ítem hay ítems que son mejores son más caros obviamente pero son mejores por ejemplo chiripa es muchísimo mejor ítem que balas tesla esto es solamente de testearlo es mucho mejor porque vale 3000 y pico más o sea vas a poder comprar dos de estos pero también los slots de armas en este personaje son muy complicados si tu equipo se cae un poco a pedazos y le cuesta tirar los guardianes le cuesta pujear y meter las torres se te va a complicar mucho poder comprar varios ítems de 3000 entonces vas a necesitar que cada slot valga la pena y capaz que en el primer flexible compras chiripa sí hay eso hay que tenerlo en cuenta por ejemplo acá vendemos vendemos impulso cinético tendríamos por ejemplo estos dos ítems más recarga más ataque veloz ya tenés cuatro y acá tenés que ver porque te metiste cuatro ítems de en early este también es un ítem que es muy muy bueno te da vida te da cadencia de tiro te da te da daño y cada vez que le metes una bala al otro te da velocidad de movimiento te da más cadencia de tiro con esto esto te ayuda muchísimo y aparte trigerea cada ocho segundos este ítem es muy muy bueno también ya te gustaría tener el flexible y después seguir a chiripa este sí lo veo como algo fundamental sacarlo con los 3000 yo antes le hacía bola tesla no lo recomiendo no me parece muy bueno no te ayuda tanto a farmear la jungla como como pensaba el trigger no hace tanto daño como para hacerlo después balas tóxicas también da reducción de curación pero no me gustó lo probé mucho el ítem no hace tanto daño y necesitas hacer la transición de ítems chicos de 1250 de los ítems de 500 hacer una transición muchas veces salteando los de 3000 e ir a los de 6000 a los de 6200 6300 que bueno que parece que le bajaron el presión al 6300 al 6200 no me pareció muy buena balas tóxicas y aparte otra cosa que te pasa con balas tóxicas con la daga que aplica con esta daga que lo duerme al enemigo si vos tenés balas tóxicas y le pegás al muchacho con le pegás al muchacho con balas tóxicas vos estás en la saile y estás escapando te metes balas a uno pum 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 tra días ves que te viene todo el equipo le metes le metes le metes le metes esto le metes el coso para 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 dormirlo y escaparte y se levanta por la pasiva de balas tóxicas no me gusta está bueno el corta curación pero te juega muy en contra que en muchas situaciones vas a querer tirar la daga para para salir corriendo de una situación mala porque vos vas a intentar farmear bastante agresivo con este personaje aprovechando la velocidad de movimiento que tenés la invisibilidad que tiene el personaje y me jugó muchas veces en contra balas tóxicas prefiero ir 100% a chiripa prefiero ir a rebote estos ya con chiripa y rebote podés ir a muchas peleas a tirar ulti y pega muchísimo bien tenemos después también aguante superior que es un ítem muy muy bueno que es la mejora de aguante adicional si que vale 3000 más 3500 todo entero y esto te da muchísima movilidad mucha más cantidad de saltos es muy bueno este ítem es muy bueno también ha recomendado mejorarlo no te va a consumir slots de flexibles generalmente esto lo vas a lo vas a llenar de ítems amarillos y a veces algún algún verde más adelante en la partida después vamos acá tenemos ítems que son situacionales y estos ítems no los armas siempre piel de metal contra qué te sirve contra cuando hay 24.000 chabones que disparan tiritos te sacas balas de metal y las balas no te pegan durante un largo tiempo 3,5 segundos le vas a ganar los trades a cualquiera que te esté disparando piedra de teletransporte cuando te están agarrando constantemente fuera de lugar y necesitas algo para escapar y que con con el 2 te puedas ir y zafar de algo también yo casi nunca lo salgo warstone con este personaje no me parece muy si miras el mapa bien no me parece tan importante sacarlo pero bueno capaz que en alguna partida te sirve lo mismo para armadura de balas mejorado armadura espiritual eso si hay mucha cantidad de daños taqueado tanto de espíritu de arma en el otro equipo puede ser que lo armes nunca lo armas no es un core ni es algo que vas a arrullar ni en pedo si tenés seis mil no te vas a comprar esto si tenés cuatro mil no te vas a comprar esto te vas a comprar los tratar de ir a tus ítem core que son chiripa es rebote son esos ítems sino tu pj tu pj no es tanque tu pj necesita hacer daño lo antes posible en la partida si te puedes a comprar esas cosas no vas a cargar pero son ítems chicos o medianos que en mid game te pueden servir para capaz que vender regeneración adicional y comprar algo cuando ya tenés muchos slots acumulados después tenemos caminante del velo está bueno te da velocidad de movimiento son ítem que son situacionales yo estos ítem casi nunca los armo a veces armó esto a veces armó esto a veces saco piel de metal pero muy poco yo te quiero guiar hacia los ítem que siempre armo y algunas cosas que vas a tener que decir en esta partida parece bueno esto bueno después chiripa es 30 por ciento de munición tus balas hacen daño adicional muy sencillo el ítem mucho daño mucha munición y es lo que necesita el personaje y esto triggerea también con la ult entonces cuando traes con la ulti hace muchísimo daño otro ítem core fundamental de este personaje cuando lo puedes comprar es rebote que hace 30 y te da 35 por ciento de munición también te da daño de arma 18 por ser un ítem de esta categoría 12 de cadencia de tiro adicional y vida adicional y las balas rebotan a varios objetivos y esto también funciona con la ulti entonces puedes matar a muchos personajes a la vez mira por ejemplo compras esto con chiripa y spawneas acá dos muchachos pones una y otro ahí y miramos el rango del rango de la última y el del fondo el del fondo se va a comer daño igual aunque esté fuera de la última eso es lo que te permite hacer rebote que quieras o no te está agrandando el rango de la última porque las balas van rebotando y le van pegando a gente que está más lejos y si están adentro de la ulti los pegan mucho más todavía así que ese ítem muy muy bueno estos dos ítems muy muy bueno otro ítem muy 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 bueno a ver si me puedo poner un poco más de desbloquear los flexibles otro ítem muy bueno es silenciador es caro pero es bueno este ítem no lo vas a arrullar a menos que haya muchos magos mucho combo de magia pero este ítem funciona con la ulti podes entrar con la q y tiras la ulti y a todo lo que le estás pegando balas lo estás silenciando a la vez si muy bueno el ítem muy bueno porque no les permitís que se tiren se tiren nada los haces mierda con esto son varios segundos que dura esto probabilidad de reventación de las balas 20% del daño y aparte a todo en daño da esto muy muy bueno muy muy bueno otro ítem muy muy bueno para con la ulti es imparable si imparable vos lo podes activar estando la ulti silenciador no silenciador necesitas primero tirar silenciador después tirar la ulti e imparable lo podes apretar estando la ulti que hace imparable imparable te da vida adicional resistencia espiritual velocidad de movimiento 12 daño espiritual y el activo es suprime los efectos de estado negativo te vuelve muñe al aturdimiento silencio sueño movilización desarme no permiten que te corten la ulti si entonces vos entras lo silencias y te tiras imparable o te tiras imparable lo que no vas a poder estirar el silenciar mientras estás con la ulti activa si pero podes entrar con silenciar podes entrar con silenciar podes meter la ulti cuando ves que ya se está yendo el el de silenciar te ponés imparable y no te lo pueden cortar se entiende y aparte a medida que tengas más level también dura mucho más tiempo la ulti cuantos más si te entendés vas a estar girando mucho más tiempo de lo que yo te estoy mostrando acá ya con eso estás mega activo está con estos sistemas estamos hablando de que estás bastante avanzado en la partida está fuertísimo vas a la fight y vas a ser un quilombo bárbaro tu equipo va a decir qué carajo es lo que pasó bueno es que estás estás a full después querés ir daño porque no te fucusean no te hacen nada ya sacaste chiripas sacaste rebote ni necesitaste sacar silenciador seguís estando completamente desnudo rompiendo todo saca cañón de cristal y te lo garchas a todo esto te da muchísimo daño es todo daño es 18 por ciento de daño de arma más 70 daño de arma cadencia de tiro velocidad de movimiento y te saca vida máxima pero bueno o sea vas a matar te meten un cc y te moriste que hay otro ítem que a veces le saco muchas veces le saco de sanguijuela porque todo lo que te da está bueno te da robo de vida balístico robo de vida espiritual vida adicional un poco de daño a peo poder espiritual daño de arma muy bueno el ítem 6 300 caro pero caro pero bueno otro ítem renacer del alma que lo que juegan lo es el guardian angel cada 180 segundos te morís y spawneas a los cuatro segundos con la mitad de la vida pero teniendo teniendo sanguijuela spawneas te tiras imparable tiras un partido te vas a curar un montón generalmente es eso después te puedes armar satanic también este ítem es tiene un activable que te da robo de vida 100% esto es para ya muy late game no es algo que rushe muy temprano generalmente me gusta más sanguijuela porque te da un poco más de todo este va full a darte vida adicional daño de arma y está activa pero la activa cada 30 segundos lo otro lo tenés constantemente mientras tengas comprado sanguijuela generalmente voy a sanguijuela no voy a esto si es que quiero robo de vida sustain en la fight así que más o menos es eso lo otro leanlo tampoco les quiero comer la cabeza si quieres la guía que hice yo que están todos estos ítems son todos todos los ítems te van a servir si a veces puedes mejorar también el cargador que sacaste básico al principio lo mejoras la buena esta mejora vale 3000 y te da 100% de munición 18% de daño de arma te da resistencia a las balas está bueno pero no es algo que siempre lo hagas si trato de ir como te digo a los ítem cobre que son chiripa rebote silenciador depende la partida depende la partida imparable depende la partida cañón de cristal si pero como que chiripa casi siempre va primero o tratar de rushear lo antes posible así se activa temprano el personaje y no estás tan tan atrasado en la partida no te puedes sumar a las fights y limpiar algunas fights bueno creo que eso sería todo tampoco les voy a explicar todo si la quieren buscar la guía tiene que buscar van a cada pública ponen duende calculo que le va a salir duende heys si no ponen duende espacio heys y también les sale pero bueno ahí la pueden likear y ya les queda están todos los ítems que sirven te guí te guíe para que sepas cuáles son los ítem core cómo la vengo armando y me viene funcionando muy bien vengo ganando muchas partidas con este personaje que haciendo muchísimo daño y muchísimo oro y tiene también todos los ítems que son situacionales que en alguna partida puede ser que los saques y después no lo sacas más capaz que una de cada cinco o seis si les sirve esto y si le va bien si dejan sus comentarios y la están utilizando si les parece piola que explique este tipo de cosas déjenmelo saber en los comentarios porque si no lo único que recibo son malos comentarios y la verdad que es bastante desalentador hacer algo y que solamente hate en que hay gente que le gusta las cosas pero no las deja no dicen che me gustó la guía la estoy usando la verdad que no había no la había visto por ahí pero los haters siempre te dejan el hate entonces porque les digo que dejen un comentario porque la verdad que es una paja leer que siempre lo único que hay es negativo la verdad que la recontra baja si les sirve de los personajes estoy jugando yo no voy a ser guía de todo porque no estoy jugando todos los personajes pero hay varios personajes vengo jugando vengo jugando mucho lash vengo jugando mucho pocket vengo jugando mucho hate podría ser la guía de los otros personajes de la misma manera lleva mucho tiempo armar la guía y lleva tiempo también después explicarlo en este vídeo así que eso si les interesa déjenlo saber dejen su like de su comentario y suscribanse al canal les mando un abrazo grande y después de cada uno se ha pedido un toque les mando un abrazo más grande aún cuídense adiós